La dirección del Instituto Municipal de Cultura en conferencia de prensa informó de las actividades a desarrollarse en los festejos decembrinos. Se trata de un festival navideño que se desarrollará a partir del día 1 de diciembre y hasta el 10 de ese mismo mes. La funcionaria comentó que se desarrollarán actividades musicales, talleres y presentaciones escénicas, por lo que invitó a la población para que acudan a estos eventos, y detalló que el concepto de estas actividades se tomó en cuenta. Se tomó del cuento Un Recuerdo de Navidad de Truman Capote, por lo que como parte del programa se editó e ilustró la versión de esta obra, la cual será distribuida al público que asista a los eventos de este festival. Mabel Garza informó también que todos los eventos son gratuitos con la excepción de la obra teatral El Cascanueces, que se presentará el próximo día 9 del mismo mes, en punto de las 7 de la tarde en el Teatro de la Ciudad. Otros eventos se llevarán a cabo en el Centro de Estudios Musicales Jonás Lleberino Cárdenas, el Centro Cultural García Carrillo, el Centro Cultural Robén Herrera, el Archivo Municipal y la Catedral de Santiago. Con la imagen de Miguel Cerda para RCG informó, Enrique Hurtado.